Eres lo que más espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos cien diarias de todo ese pelo Llenas con tus milaversos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animarás a verte al espejo entenderías ¿Por qué diablos eres mi universo? Tú, solamente tú No necesito de nadie No puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Para que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te he conocido en la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú